La guerra. La guerra no cambia nunca. Sin embargo, fines del mundo hay para casi todos los gustos. Los videojuegos permiten vivir fantasías de todo tipo, desde ser un fontanero que cambia de sector y decide ir a librar princesas en vez de desatascar tuberías, hasta una ladrona de tumbas que además habla doce idiomas. ¿Y a mí no me nombráis? A ver, Nazan, ahora no estamos con eso. Y pudiendo elegir entre diferentes temáticas y mundos fantásticos, el fin del mundo siempre es algo que atrae. Esta materia es el centro de multitud de títulos desde el comienzo de la historia de los videojuegos hasta ahora. Lejos de parecer quemada, el éxito de sagas como The Last of Us demuestra que las distopías siguen siendo un mundo que muchos jugadores eligen como destino. Y aquí, familia de Vandal, vamos a hablar de por qué nos atraen tanto los videojuegos posapocalípticos. Un pequeño repaso histórico de toda la trayectoria, así que preparaos. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Parece que hay una obsesión en la industria por el posapocalipsis o cómo quedaría el planeta Tierra después de una debacle, con todo tipo de orígenes distintos, crisis sanitarias que se van de las manos, guerras nucleares, contaminación, el retorno de los dinosaurios, zombies o infectados, el mundo de los muertos invadiendo el mundo de los vivos, bueno, de todo. El día del juicio final fascina a muchos, pero no es una temática inventada por los videojuegos ni popularizada por los mismos. La literatura fue la primera en darle vueltas al tema, empezando por la Biblia, o también hay mitologías antiguas que, bueno, en fin. Sin embargo, los videojuegos quizás sean el medio perfecto para representar que hay más allá del apocalipsis, adoptando posturas totalmente pesimistas en el que todo el planeta se convierte en un yermo, hasta un apocalipsis cargado de esperanza como en Death Stranding, un mundo en el que abrirse paso a base de violencia entre una naturaleza que trata de engullir a los últimos de nosotros. A día de hoy hay algunos conceptos sobre un evento catastrófico que cambiaría el mundo, tal y como lo conocemos, cuyos orígenes a veces tienen más de mil años, como el Ragnarok vikingo. Aunque algunas de las ideas más modernas y que más inspiran al sector son obras del siglo XIX, como El Último Hombre de Mary Shelley, autora de Frankenstein, en el que una plaga devastadora mata a un gran porcentaje de la población. ¿Os suena, verdad? De hecho, a algunos autores como Heather J. Higgs en The Post-Apocalypse Novel in the 21st Century, el potencial destructivo de la ciencia y el progreso reflejado en Hiroshima y posteriormente en Chernobyl, marcó un punto de inflexión en el género post-apocalíptico. Y es que algunos títulos como Days Gone, Overland, How to Survive, State of Decay, The Walking Dead e incluso The Last of Us, beben de este cambio de paradigma, una llamada a la recuperación y sobre todo a la resiliencia. Otros títulos como Everybody's Gone to the Rapture se empapan de esta idealización de las comunidades pequeñas, pero desde una perspectiva trágica, que sin embargo consigue transmitir lo contrario al jugador, mientras explora Jogton, un pequeño pueblo en la campaña inglesa, y trata de averiguar dónde está la gente y qué les ha ocurrido. Autores como Philip Kaddick y J.G. Ballard en los 60 jugaron un papel crucial en la renovación de este género, describiendo así la capacidad del capitalismo y la publicidad para sobrevivir al fin del mundo. Una crítica también al sueño americano, que se aprecia perfectamente en Fallout, donde la publicidad y las ruinas del capitalismo sobreviven entre tocho moscas, mutarachas y mucho óxido. Chernobyl tuvo una influencia similar, amplificando la fascinación por los desastres nucleares, cuyo reflejo se observa en Westland, un videojuego de 1988, aunque años antes títulos como Robotron 2084 de 1982, también estaba ahí, en el que debías de salvar a la última familia de la tierra matando robots. Pero volviendo a Westland, cuyo parecido con Mad Max es más que evidente, fue un videojuego que marcó la hoja de ruta para títulos incluso de hoy en día. Fue uno de los primeros en tener la función del mundo persistente, es decir, que las acciones del jugador en el entorno permanecen, aún después de que se fuera de la zona. Combinó la perfección narrativas posapocalípticas de colapso geopolítico, por culpa de una guerra nuclear entre los Estados Unidos de América y Rusia, en el que los supervivientes tenían que luchar para sobrevivir. Varios juegos siguieron esta estela de esta explosión atómica, pero con su propio fin del mundo, como My Winter de 1989, en el que el jugador tendrá que abrirse paso en un infierno helado, provocado culpa de un meteorito que desató un invierno nuclear en la Tierra. Es muy posible que os acordéis de Cadillacs and Dinosaures de Capcom en 1992, que se atrevía a mezclar cochazos clásicos con animales prehistóricos extintos. Un beat'em up basado en el cómic Xenosoid Tales. Fallout rápidamente se convirtió en sinónimo de juego posapocalíptico desde su primera entrega en 1997, que ya por aquel entonces incluía alguna de las características que hicieron diferente a este Asaga. Se le considera el sucesor espiritual de Westland, solo que en este caso el enemigo de Estados Unidos era China y no Rusia, aunque mantiene el simbolismo del capitalismo contra el comunismo. Al igual que en el juego del 88, en Fallout el jugador deberá atravesar un yermo árido plagado de criaturas y bandidos, ayudando o no a los que se encuentran en su camino. En el 98 llegó su segunda entrega, Fallout 2, que amplió la narrativa de la saga, manteniendo el estilo de juego. No fue hasta 2008 con Bethesda que esta saga posapocalíptica nuclear alcanzó una gran popularidad. La culpa la tiene el melocotonazo que fue Fallout 3, que añadió la perspectiva de disparos en primera persona y el sistema BATS, que le aportaba algo de estrategia a este aspecto de shooter, además de un vasto territorio por explorar con mundo abierto. 5 millones de copias vendidas, incluso ganando el premio a mejor juego del año. Por supuesto la historia no acaba ahí, porque también está Fallout 4 o Fallout 76. En 2011, Rage combinó elementos de un juego de disparos en primera persona con la conducción, al igual que lo hizo posteriormente Mad Max, que llegaba a sentirse un Fallout sin componente RPG con coches. Por cierto, gran homenaje a la saga de películas. Y continuamos, porque la serie de juegos ucranianos Metro 2033, Metro Last Night y Metro Exodus, basados en las novelas del escritor ruso Dmitry Kluskovsky, tiene un tono completamente pesimista y gris del mundo posapocalíptico nuclear. Sin robots graciosos ni música de los años 50, plantean un mundo de hambre y oscuridad como una posguerra infinita. Este shooter, que transcurre en un principio en el Metro de Moscú, se sucede como una fábula jovesiana muy deprimente de una sociedad en declive, que parece estar constantemente al borde de devorarse a sí misma. Pero claro, si hablamos también de la saga Stalker como Shadow of Chernobyl o Clear Sky, nos metemos a un apocalipsis donde solo ha llegado a una zona geográfica concreta, La zona de exclusión de Chernobyl, basados en una película de un cineasta ruso-soviético, transcurre después de un segundo accidente nuclear en la zona, que crea en ese momento mutaciones aberrantes de animales y singularidades físicas de todo tipo. También debemos tocar el tema del Ho-Punk. Dead Stranding comparte simbolismo, con un protagonista cuyos apellidos hacen referencia a su oficio, y la empresa para la que trabaja y cuyo trabajo, repartir paquetes, que en un primer momento puede parecer poco trascendental o heroico, resulta ser el bálsamo que la humanidad necesitaba. Durante la pandemia, muchísimas personas dependieron de los servicios de mensajería para comer, para obtener las herramientas con las que teletrabajar, e incluso para poder comprar elementos con los que poder conectarse con los demás. Hideo Kojima fue un visionario involuntario con un videojuego Ho-Punk, donde incluso en el mitad del posapocalipsis hay un hueco para la esperanza y para los finales felices. Y el Grim Dark viene a ser justo lo contrario, aunque no tiene por qué ser un posapocalipsis. Se basa en un mundo distópico totalmente indeseable, en el que la sociedad es violenta y amoral, como en The Walking Dead o en Days Gone, nombrando también juegos de estrategia survival como Frostpunk. Por fin nos toca a nosotros. En The Last of Us, tanto parte 1 como parte 2 saben balancear de forma magistral la narrativa de un género a otro. Pero presentan un posapocalipsis antiutópico en el que parece que no hay lugar para la esperanza, donde el cambio social parece imposible y el protagonista no puede cambiar las cosas. Simplemente, a título individual, trata de sobrevivir y sacar adelante a los suyos a cualquier coste, mientras otra facción, con sus propios intereses, afirma actuar por el bien común, presentando el dilema de si este está por encima del individual. Sí, no nos íbamos a olvidar de ellos, porque el fin del mundo es a los zombies como estos lo son a George Romero. Y es impresionante la cantidad de juegos que hay sobre estos caminantes no muertos, una criatura en su modo random de lo más popular de la cultura del cine, literatura y videojuegos. Hablando claro, habría que hacer un vídeo totalmente nuevo para hablar solamente de esta temática. ¿De por qué nos da ese gusanillo de sobrevivir ante oleadas de zombies? Algunos autores supieron conectar con el fenómeno zombie, con la sociedad consumista y la cultura de masas, algo que han sabido reflejar títulos como en Led for Dead, Dead Racing, Guerra Mundial Z, del que salió gracias al libro escrito en 2006 y a la película protagonizada por Brad Pitt, Dead Island, Daylight, Day Z, y la lista sigue y sigue. Pero claro, ¿cómo no hacer un pequeño hueco para ellos? Porque desde 1996, Resident Evil ha dado vueltas y vueltas al mito zombie y su creación en el laboratorio, con todo tipo de orígenes y reinvenciones, en las que se roza y se frota con otros seres mitológicos, como vampiros y licántropos. Juegos en los que más shooter o más survival, el fin es abrirse paso entre muertos vivientes para escapar de una casa, de una ciudad o realizar una misión de rescate, evitando en todo momento el convertirnos en la presa de los no muertos. Y antes de irnos, tenemos que hacerlo, mencionarlos a ellos. Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, entre otros los máximos protagonistas que representan la caída de la civilización contemporánea y las dificultades de un mundo devastado, cuya acción transcurre entre imponentes paisajes en los que la naturaleza ha comenzado a reclamar su sitio en las grandes urbes, nada más que ruinas colosales y vacías, escombros y coches oxidados, con ahora incluso nuevas tecnologías que caminan por el ancho mundo. Tranquilalo hoy, que no nos íbamos a olvidar de ti. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios por qué os gustan tanto los juegos posapocalípticos, cuáles son vuestros favoritos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!